Y en deportes este fin de semana también han luchado ellas, las jugadoras del equipo femenino del Cartagena. Cerca de 2.000 personas asistieron al Estadio Cartagonova para verlas jugar y a pesar de las dificultades ellas siguen apostando por demostrar lo que valen de la mano de su entrenador. Ellas, 18 jugadoras del primer equipo femenino del Cartagena que este fin de semana lo han dado todo en el campo para demostrar lo que valen. Ha sido una experiencia increíble, ojalá se pueda repetir. Un encuentro benéfico que coincidía con el Día Internacional de la Mujer y en el que se ha conseguido visibilizarlas en un campo de fútbol. Este partido tienen que dedicarse a las personas que no estaban y que lo dieran todo por ellas. El Estadio Cartagonova ha sido el escenario de este partido de féminas que acabó con la victoria para el Minerva pero no con las ganas de las locales de seguir luchando. A pesar de que el resultado no fue el esperado, los ánimos hay que mantenerlos y es que su entrenador Juan Sevilla es el encargado de recordarles que con esfuerzo todo se consigue. Nos vamos con una espinita, un poco clavada. Vamos un poquillo chafados pero bueno, al final luego después yo creo que tenemos que valorar un poquito más la experiencia. Al final es lo que le he dicho yo esta mañana a ellas. Cabeza arriba, ellas lo han dado todo. Tienen que sentirse orgullosas porque han hecho historia aquí en el Cartagonova. Y sin dejar a un lado el juego limpio. A mí me gusta el juego limpio. Yo soy partidario de si tienes que ganar, que ganes porque tú te lo has merecido. Al final tienen que disfrutar jugando al fútbol. Es una pasión, esto no es un trabajo. Entonces al final tú aquí tienes que venir a pasártelo bien. Una muestra más de la importancia de seguir enseñando que la mujer tiene cabida en cualquier sector y ellas son el ejemplo. Todavía tenemos que seguir mucho más. Que las chicas tengan mucha más visibilidad de la que han tenido y que podamos crear una cantera de fútbol femenino en Cartagena. Ahora mismo nadie apuesta por ello y somos los únicos que estamos apostando muy fuerte por esta sección. Esto está creciendo a paso, agigantado y tiene que vamos a seguir así porque merece la pena. Que las mujeres pueden jugar al fútbol igual que los hombres. Ahora toca prepararse para los próximos partidos. Esta semana jugamos en Molina contra el Molina y la semana siguiente contra el Puente Tocinos en casa. Hay ánimo, hay ánimo seguro. Este equipo se ha levantado muchas veces. Somos el Cartagena y el Cartagena siempre tiene que levantarse. Un largo recorrido es el que llevan las alvinegras de la mano de su entrenador y es que la unión hace la fuerza. Para mí es sinceramente una de las mejores decisiones que tomé hace dos años y medio y es un orgullo sinceramente. Ahora mismo estoy orgulloso de ella. Aunque hayamos perdido esta semana con toda la situación que ha sido aquí, yo estoy orgulloso de ella. Le han dado todo. Y el objetivo por parte de su entrenador está claro. Conseguir algún ascenso con este equipo. Cerca de dos mil personas asistieron al campo para apoyar al equipo que cumplió el objetivo de seguir apostando por ese 8M y por las mujeres. Unas pancartas que lo decían todo. Las mujeres también amamos el fútbol.